Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva. Hace pocos minutos la Federación Costarricense de Fútbol ha comunicado que ya hay un acuerdo también con los clubes de la Liga de Ascenso y sus jugadores para enfrentar esta crisis provocada por el coronavirus. La Federación de Fútbol y también la Asojupro y los clubes de la Liga de Ascenso alcanzaron un acuerdo para que los futbolistas de los 18 equipos de la Liga de Ascenso puedan seguir obteniendo ingresos. El acuerdo se alcanzó luego de una serie de conversaciones y queda de la siguiente manera, en la primera quincena de marzo todos los jugadores cobran de sus clubes el 100% de los salarios después del 15 de marzo y hasta el 30 de junio. Se establece una base de 100 mil colones salarios de hasta ese monto se pagarán íntegros, mientras que para salarios de más de 100 mil colones en adelante se pagará la base más el 50% del excedente, algo muy similar a lo que sucede con el fútbol de la primera división y después cuando se reanude el torneo de jugarse con el público recibirán el 75% adicional y si no el 60% lo que acaba de comunicar la Federación Costarricense de Fútbol.